En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a dedicar este espacio a un hito logrado por la inteligencia artificial y es que personas que por diferentes causas perdieron la capacidad de comunicarse pudieron volver a hacerlo con la asistencia de esta tecnología. El primer caso es el de Ann Johnson, una mujer de 47 años que sufrió un derrame cerebral hace 18 años y perdió el habla y la movilidad. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco y de la Universidad de California en Berkeley demostraron en un estudio que inició en 2019 que con dispositivos implantados y algoritmos entrenados la mujer pudo volver a comunicarse con una precisión y velocidad nunca antes vistos en un caso de su tipo. Un artefacto de grabación se ubica en la superficie del cerebro de Ann. Esas señales grabadas de su cerebro son enviadas a una especie de pedestal implantado en la parte superior del cráneo y luego a un computador donde un modelo de inteligencia artificial convierte las señales neuronales en texto decodificado, discurso hablado y animación facial de un avatar. Después, esos resultados se muestran a ella y a quien quiera que esté mirando esto. El estudio fue publicado en la revista científica Nature y muestra puntualmente que la inteligencia artificial puede ser usada para decodificar las señales del cerebro y traducirlas creando un camino para que las personas afectadas no solo por derrames sino por otras enfermedades puedan comunicarse de nuevo. La técnica usada se llama electrocorticografía y lo que se implanta en el cerebro es una especie de rejilla como un rectángulo del grosor de una hoja de papel que contiene 253 electrodos y recibe las señales correspondientes al movimiento de los labios, de la lengua y el tracto vocal y lo transmite a un puerto implantado en la cabeza para enviar esas señales. Luego, un computador programado con inteligencia artificial las recibe y las decodifica en texto, habla y animación facial. El sistema de decodificación opera 78 palabras por minuto, así que para tener contexto, el discurso humano natural es de unas 150 palabras por minuto. Si estamos teniendo, digamos, una conversación y 120 palabras por minuto, estamos haciendo una presentación formal con el dispositivo de asistencia en comunicación que ella tenía antes. Tenía algo así como un tablero que podía usar y hacer movimientos con la cabeza para deletrear y operaba 14 palabras por minuto, así que esto es unas cinco veces más rápido que su actual dispositivo de comunicación. Los expertos explicaron que esta es la primera vez que se decodifican señales cerebrales para producir habla y expresiones faciales. El avatar de comunicación fue elegido y personalizado por Ann y su voz se derivó de su verdadera voz tras analizar detalladamente el discurso que pronunció durante su matrimonio. Pese a que ya es considerado un hito, los investigadores admiten que aún falta un poco de precisión en algunas palabras y quieren mejorarlo, así como el tamaño del computador que opera el programa de inteligencia artificial, al tiempo que buscarán hacer las conexiones inalámbricas. El segundo es el caso de Pat Bennett y el estudio se realizó en la Universidad de Stanford. Pat sufre esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal, por lo que cuando avanza, los pacientes pierden la capacidad de controlar sus músculos e incluso no pueden hablar. Bueno, en un caso como este, los expertos desarrollaron una interfaz para interpretar la actividad neuronal a nivel celular y traducirla a texto. Insertaron grupos de pequeños electrodos de silicio, un par de milímetros por debajo de la superficie del cerebro de Pat, en zonas específicas que intervienen en el habla. Las señales de las células cerebrales o neuronas individuales se amplifican y se envían a través de un pedestal, que es un dispositivo de acero inoxidable que se coloca en el cráneo del paciente, sale por el cuero cabelludo. Luego, esas señales se amplifican y se ejecutan a través de un algoritmo de software de aprendizaje automático, que asocia la actividad neuronal y la actividad cerebral con los sonidos individuales del habla o los fonemas del inglés. Contrario al caso de Ann, en el que se usó su propia voz para que se comunicara con su avatar, en el caso de Pat se trata de una voz estandarizada y palabras que aparecen en la interfaz. En el estudio de Pat, los grupos de electrodos están puestos en diferentes zonas, por eso vemos dos pedestales implantados, y además este caso se centra en identificar la producción de fonemas, es decir, cada uno de los sonidos que se producen cuando un ser humano habla y al unirlos producir palabras. Pudimos decodificar 125.000 palabras de vocabulario, que es inglés en general, con una tasa de error de aproximadamente el 24 por ciento. Pudimos decodificar un vocabulario de 50 palabras, que es mucho más pequeño y más útil. Es un vocabulario útil que alguien con parálisis grave podría utilizar para comunicar necesidades esenciales. Se trata de una tasa de error del 9 por ciento. Los expertos dicen que con un número mayor de electrodos y un número mayor de canales, los números y la precisión podrán aumentarse de manera consistente. En ambos casos, los científicos buscan reclutar a más participantes para mejorar las capacidades del software y advierten que falta tiempo para que esta tecnología pueda usarse en casa, porque en los estudios actuales son expertos quienes supervisan los sistemas y los pacientes deben estar conectados a los equipos. Por ello, piden mayor inversión para continuar desarrollando estas técnicas que podrían beneficiar a millones de personas en un tiempo no tan lejano. Así llegamos al final de este espacio. A ustedes, gracias por su sintonía. Continúen con nosotros en France24 y France24.com.